Música Cuatro de la mañana y vueltas por la casa, la mente fluye al final como si nada Gordo párrafos se van consumiendo y sigo escribiendo y sigo viviendo No hablo de nada porque nada te parece, escuchando este ritmo, escribiendo lo que siente Nada cambia, todo sigue igual, paso de página sin tener que empezar Floto con el humo, escribo mientras fumo, lío mi consumo y quemo mis frases Tosiendo al micro, jodo tu defase, esto es calidad, LDR Players La soledad y el silencio se hacen dueño de mis textos De mis textos, de mis textos La soledad y el silencio de algunos eletargo, yo disfrutando que esto lo pienso Yo, hablando de nada maté sus ganas Reglones torcidos sobre las sábanas, abro las ventanas pa' que ventile la mente Mientras pongo café, planeo caídas de presidentes, eh, es por mí no por la gente Que estoy en el mic lanzando como Reggie Miller y bataje en el blog Ni sé ser yo de fearless son, no me hace falta tu falso amor No me hace falta tu falso amor, llévatelo lejos Cabrón, en limpios escritos y señores ritmos Más de lo que vivimos, he cerrado el círculo y he cambiado el ciclo Y ni cuentas se dan primos, sé lo que digo Jodiendo por nuestro sitio como Sheldon Cortinas de humo, boli, cuaderno Dos más y me estrello, la cierro, demasiado serio, cabrón, no tengo precio Demasiado serio, demasiado serio, demasiado serio Tres vidas es cual, tres vidas es cual Yo, a veces digo más sin hacer ruido Lo sé porque me escucho entre la nada y nada fue tu cometido Espido, si no lo presto, tranquilo dejo de soñar Vacilo si puedo sonar por encima del resto Me daba por vencido, dolido tal vez En que nos hemos convertido, le dijo el poli al juez Hoy en día vale más la pena que la alegría Se merece ser el trece, parece que no mentía Solo, me quedo a veces, aposta y pensativo De pequeño iba a la costa, de mayor soy lo que escribo Todo, lo que he aprendido es que de hago hay que sufrir Si no me quieren oír, ser feliz en el activo Abriendo la mente, como un director de cine Soñando con los detalles, vomitando lo que opinen Se pasan de la raya, los siguientes se grimen De momento sigo en cero, espero que me subestimen Pan, Ravan, A1, Tres Vidas Esquad LNR Ply, LNR Ply Tres Vidas Esquad Qu minds danibrills Depero de la mente, por Kaspar LNR Ply, LNR Ply Conwet y Jへ their fans El Tres Vida A1, Tres Vеля, LNR Ply Gracias por ver el video.